Venga, dice función de densidad. Soy un espacio probabilístico. La función de densidad de x y una función f de x verifican las siguientes propiedades. f de x es mayor o igual que 0 para toda x perteneciente a y a que es a los posibles valores de una variable aleatoria continua. Por ejemplo, ¿qué posibilidad hay de que tu tasa de arco en sangre sea 0,3? Dice que la integral de a de f de x diferencial de x es 1. Obviamente, la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Y la integral desde un número a hasta un número b de la función es igual a la probabilidad de que ese valor, por ejemplo, la tasa de arco en sangre esté entre a y b. ¿Vale? Entonces, me dan esta función. El ejemplo este. Estudiamos a los mayores de 65 años y definimos la variable x. Tiempo responsable hasta la muerte. ¡Qué bien! ¡Qué positivo! ¡Ole! Venga, y te dan esta función para calcular el tiempo que le queda para morir dependiendo de qué. Vale. A ver... el caso de esto tiene... Entonces tú no vas a integrar, ¿no? Muy fácil. Y cero en el resto. Si es x mayor que 50. Entonces te está diciendo que estos son los años que te quedan por vivir. tiempo restante hasta la muerte. ¡Ah! Ya entiendo. Vale. Te quedan, dependiendo de lo que valga la x, tantos años. De cero a cincuenta años para morir, ¿vale? Entonces, para comprobar que es una función de densidad tenemos que comprobar que la integral desde cero hasta cincuenta, que es donde está definida, definida la función. De la función tiene que ser uno, ¿vale? La integral es una medida, esto es una parábola así, del área que tiene esto. Entonces, la suma de todas las probabilidades de que es el área de esto tiene que ser uno. ¿Oca? ¿Cómo se hace la integral? Muy fácil. Solo tengo que explicar la integral de x elevado a n, ¿vale? La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido de n más 1. Si hay un número de alante, me la refinfla el número. El número lo saco afuera, ¿no? Lo dejo igual y lo saco afuera. ¿Por qué no? Sí, sí, es lo mismo que sacarlo afuera, es lo que tú has dicho. Entonces, la integral de cero cincuenta de menos cero 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 cuarenta y dos x cuadrados más cero coma cero 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 veinticuatro x sería ¡ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces? La integral no tienes que dibujarla. Chiquillo. No. ¡Paciente, paciente! Sería menos cero coma cero 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 cuarentioso x cubo partido 3 ¿Cómo? ¡Eh! Le aconsejo que antes de venir encienda el cerebro, por favor. ¿Eh? Lo tiene encendido antes de venir entonces ya cuando está aquí Pues yo sé dónde vive el muchacho este y voy a su casa y voy a pegar. ¿Qué os pasa? Que hoy no había que las ganas, ¿no? El niño es este. A ver la cara que pone. Hombre, yo no voy a decir hombre pero vamos, a mí me gustó el día que fui a levantar a uno Allí vino del Madrid y viene del bar ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Allí vino fui a casa de uno a las nueve un sábado para levantarlo para que viniera a clase, ¿vale? ¿Vale? Bueno, día, ¿no? ¿Qué le gusta, puede? Buenas, celos Bueno, ahí vienen de España, del Barça Ahora, Babacar ha aprendido si no, no lo dejo entrar Dice Ana que te trato con crueldad, Babacar Yo creo que no ¡Ana! ¡Ana! ¡Ha grapado! No, lo he grapado yo Sustituyo, ¿sabes hacer esto o no? Claro Sustituyo esto, ¿vale? De 50 en la de 50 Como 0, 2, 0 Pues ya está Ana ¿Qué no va a hacer lo de Verdad lo del arco en sangre? ¿Yo? No, tú, no Es un tatuaje Pero no lo tomo Eso que se ha tatuado su nombre en un idioma de El Señor de los Anillos Ahora me busca mi nombre en el idioma de El Señor de los Anillos porque me pega No es mentira En el Fico, ¿eh? El idioma de El Señor de los Anillos Que se inventó uno que estaba mal de la cabeza 5 da Entonces está mal Me da 5 Tiene que dar 1 ¿Vale? ¿Por qué tú lo haces malamente? ¿Por qué no lo tiene que dividir? ¿No lo está dividiendo? ¿Y por qué no lo...? Sí, hombre, si lo dividió Esto entre 3 y esto entre 2 Vamos a ver, Ana Lo he... Ah, no Es que mira Esto es elevado a 2 Y ahí lo han liado malamente Ana Aquí lo han liado ¿Yo? No, tú no El que ha hecho es esto Entonces tú le dices al que lo ha hecho que lo haga bien porque me da 5 y tiene que dar 1 ¿Vale? Vale Pues ya lo arreglas tú